Envigado promueve el reconocimiento social, económico y político de las mujeres. Durante este gobierno hemos alcanzado el aumento en un 1.4% en la participación de la mujer en cargos públicos, correspondiente al 45.49%. El 54% de la población envigadeña somos mujeres. Es así como la mujer envigadeña es empoderada, trabaja por los cargos directivos y es idónea para cualquier puesto. Además, gracias a las gestiones de la Secretaría de Equidad de Género, aumentaron las denuncias en violencia de género intrafamiliar, sexual, económica y psicológica. Con la Ley 1257 del 2008 de violencias de género, las mujeres en el municipio de Envigado están completamente sensibles con el tema. Y es aquí donde cada mujer que es violentada es capaz ya de ir a denunciar a su agresor.